¡Ahhh! ¡Pero no te sirven! ¡No matamos! ¡Tres monedas, polla! ¡Eh! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 ¡Quítate! ¡Jajaja! ¡Ala, vela! ¡Vas a ir padre de familia! ¡Hay que beber! ¿Hay que ser de donde ya está acá? ¿Cuál es la onda? ¿Se nos corresponde a una onda? ¡Sí! ¡Vas a ir padre de familia! 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 ¿De manera de volver a llegar a la foto? ¡Va! 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 ¡Besos! ¡Besos! ¡Va! ¡Besos! ¡Va! ¡Va! ¡Suscríbete al canal!